Saludos fanáticos tigreros, muy buenas noches, nos encontramos en el estadio José Pérez Colmenares donde acaba de terminar el encuentro entre las águilas de Zulia y los tigres de Aragua encuentro donde los tigres cayeron 11 por 0 a mi lado se encuentran mis compañeros Gustavo y deciré que me está remedando y que les habla yo es Mario Blanco Gustavo, Gustavo nos va a hacer el análisis del encuentro Gustavo, cuéntame cómo estás Gustavo Hola, muy buenas noches, gracias por acompañarnos Bueno, en el encuentro de hoy el equipo de las águilas de Zulia fabricaron un total de 11 carreras empezando en el primer episodio donde fabricaron dos carreras luego en el tercer inning hicieron una y luego del sexto tramo fabricaron un total de ocho carreras para de esta manera terminar el marcador con 11 carreras el equipo de los tigres hoy no estuvo en sí mismo en realidad no tuvieron suerte con nada el equipo tan solo pudo conectar dos imparables uno lo conectó Ezequiel Carrera el otro lo conectó Henry Rodríguez en el primer episodio y después de allí los bates estuvieron totalmente silenciados y además fueron víctimas o bueno, de dos errores que además costaron costaron que se hicieron carreras y de verdad que hoy decir el juego fue un desastre ambos fueron de, ambos errores fueron de Franklin Barreto en el Cior Stop y de eso se lo va a comentar mi compañera de Cirec no, bueno, lamentándolo mucho de verdad hoy volvió a caer los Tigres del Agua también con la apertura de Alejandro Requena hemos visto un Alejandro Requena que no le ha ido muy bien en esta liga no, no le ha ido muy bien, no, no le ha ido nada bien de hecho este es el tercer encuentro que pierde vamos a ver qué decisiones toma el manager con respecto al seguir en la rotación bueno, también podemos hablar de la parte de que pudimos hablar con José Vargas el mismo Alejandro Arteaga que el equipo, a pesar de que hoy cayeron se vieron un equipo sólido es un equipo que ya está volviendo a ser los Tigres se están incorporando nuevas caras y que como lo dijo mi compañero el error hoy fue de Franklin Barreto quien debutó excelentemente pero hoy se vio mal tanto en el madero como en su defensa así es un pichado de las águilas del Zulia es que hay que decirlo estuvo totalmente intraficable bueno, ya lo decíamos los Tigres tan solo conectaron dos imparables pero si nos vamos a nuestra hojita de anotación nos encontramos con que propinaron hasta 7 ponches a los Tigres del Agua y 3 fueron de José Vargas José Vargas que bueno hizo maromas en la primera base para tratar de atrapar las bolas que le lanzaba Franklin Barreto pero honestamente no fue un buen juego no fue un buen juego ni defensiva ni ofensivamente al menos mañana una buena noticia debuta Robert Zárate esperemos que con Zárate la rotación empiece a cambiar pero como lo decía deciré hay que ver que va a ser el manager Ramón Hernández con Alejandro Requina porque es el tercer juego que pierde y porque en definitiva hay ofensiva hay a pesar de que hoy no se batió ofensiva hay pero seguimos fallando en el picheo el equipo necesita picheo hablando de picheo hoy se incorporó Daniel Hurtado quien tenía bastante expectativas con llegar al equipo lamentándolo mucho también hubo hubo error ahí aplicaron error la defensa un poco falló bastante pero le hicieron una producción de tres carreras Hurtado como dice nuestro jefe el amansa guapo hoy más bien creo que lo amansaron a él un poquito pero sí sí esperemos que de verdad todo todo esto vaya a cambiar vamos a decir venimos de una semana muy bien venimos de una excelente semana vimos el primer cuadrangular de Vargas un excelente debut de Zaquiel Carrera el tercer cuadrangular perdón un excelente debut de Zaquiel Carrera que llegó y dijo bueno aquí llegué aquí llegué a poner orden literalmente Barrepa como ya lo hemos dicho o sea se han visto incorporaciones que han dado han cambiado la cara del equipo esta semana de hecho el mismo Artiaga lo decía que el equipo se le ve otra cara y es verdad y se siente es totalmente cierto pero si hay detalles que todavía el equipo tiene que afinar entonces esperemos a ver qué va a suceder esta semana los Tigres a su favor tienen una gran cantidad de juegos esta semana en casa y creo que eso va a ser bastante positivo para los Tigres el día de mañana vuelven a enfrentarse a las Águilas del Zulia y luego restan juegos con Caribes de Anzuategui y con Leones del Caracas pero ese Margarita también llegan acá dos juegos seguidos el día martes y el día miércoles se enfrentan los Tigres ante los Caribes de Anzuategui y bueno veamos cómo cómo se va dando todo para ver si el equipo mejora esta temporada bueno y es hora de despedirnos pero antes de despedirnos yo insisto si usted está en su casa sin hacer nada a usted nada le cuesta meterse en canal de YouTube y buscar el documental pero porque siempre se me olvida la palabra tigreros los paladines de la ciudad jardín bueno ahí va a reír va a llorar y si no eres fanático de los Tigres de Aragua porque a veces se meten a escuchar el podcast y gracias pero nos pueden ayudar porque se van a sentir identificados tanto con el equipo que este sí porque es totalmente dedicado a los fanáticos y creo que los fanáticos tigreros son aman a su equipo y estoy segura de que los demás fanáticos del béisbol profesional también número finales gana César Jiménez pierde Alejandro Requena y salva Dani Rondón la invitación es para el día de mañana cuando los Tigres de Aragua se enfrenten nuevamente ante las Águilas del Zulia como ya lo dijimos por los Tigres abrirá Robert Zárate que hará su primera apertura de la temporada llegamos a ustedes gracias a Publitec lo mejor en publicidad en Maracay y también gracias a Bulloco Burger las mejores hamburguesas y perro calientes del José Pérez Colmenares los pueden ubicar frente al Clubhouse de los Tigres de Aragua que nosotros olvidan los choripanes son muy buenos hoy vimos como los prepararon muy buenas noches fanáticos nos reencontramos mañana mañana viene nuestro jefe así que a portarse bien muy buenas noches gracias por acompañarnos hasta la próxima hey hey ¡Gracias!